Hace unos días por mi Twitter hice un concurso de dibujo Te recomiendo seguirme para que te enteres de todo lo que hago Y hoy ha llegado el día de decirles los ganadores Vi más de 60 dibujitos Y les puedo asegurar que van a llorar de felicidad de lo hermoso que están Vamos a ver algunos por ahí que subieron Ah, aquí tenemos el primero ¿Por qué estoy peleando contra una banana? ¡Me la voy a coger! ¿Alguien me explica? Top 10 batallas más épicas del anime Gran primer dibujo, así para empezar Este sí está bonito Este así, un chuy recargadito Está, como diría la chaviza, kawaii Acá este, este, ay, cargando mis peluchitos Una rica maincita Y un osito de Fortnite súper olvidado El que me lo robe, fan de kuno ¿Esto contaría como robárselo? Yo lo puse en mi propio video ¿Seré que yo soy fan de kuno? No, a mí me gustan las canciones del Rod Contreras Me enamoré de una tóxica Chica tóxica Este, este me dio mucha risa cuando lo vi Es literalmente Un gato Me furrificaron Esto parece que fuera un pilín Pero no, es la cola, tranquilos ¿Qué harían si un día de estos no hay más Chumain? Y se enteran que soy un gato ¡Me hacen un taco de gato! Yo creo que sabría rico, eh Mi carne, mi carne sería bastante suavecita Este está muy bonito por la sudadera Luego debería ponerme un outfit Que sea la sudadera del osito de Fortnite Quedaría, quedaría muy, muy, muy bien 10 de 10 Oh, Spider-Man Yo sería como una araña de verdad Ya ves que Spider-Man lanza telarañas por las manos Teraría las arañas por el culo Me iría balanceando de esa manera No, imagínatelo Que saques telaraña por el culo Chuisito dibujado Cute, bonito Oh, por si se arman Las emotizas insanas Haremos una emotiza insana Por si se arma la reta del Free Fire Aquí ya estoy preparado con mi AK-47 Aquí, uy, este es un pizarrón, ¿no? Este probablemente lo hayan hecho en la escuela Esta Valerie ya había dibujado en su escuela Aquí les pongo el dibujo, pum, para que lo vean Me puso en su pizarrón de la escuela Y su maestra lo vio Saquen el vicio Esto, no sé qué decir de este Parece como si yo hubiera matado a Mainzita Como si yo maltratara a Mainzita Porque está tirada en el suelo así como muerta Y la estoy viendo feo La estoy viendo como Eso te mereces Chumain bebiendo su zumito de naranja Rico, rico Muchos Chumains Todo el lore Todo el lore de Chumain Está en esta libreta Este parece como el meme de Conchetumare Aquí, aventando a Mainzita Ya no queremos a Mainzita Un like Para que Mainzita vuelva Ah, este está muy god Este, este no sé Este me gustaría utilizarlo como lobo alguna vez Wasap Chumain wasap Eh, pixel art de Javibari God Gran pixel art Aquí otro Chumain cute, bonito Chumain mi casita Ay, qué bonito Simplemente arte Chumain sonriendo Mis ojos han sido gratificados Chumain todo bonito Creo que intentó hacer Este de aquí Último Chumain Bonito Juvenil Y entramos A las menciones Honoríficas Aquí está Lo mejor De lo mejor Lo que pudo haber estado En el top Y haber ganado el concurso Y llevarse a casa Más de 500 mil dólares No, mentira El pixel art de aquí está Buenardo Uno de los pocos dibujos Donde hubo polola Digo, se trataba de Migi Pero está bonito que esté la polola Típico Chumain surfeando En el cielo Mientras te ve y te escupe Te escupe en toda la cara ¿Qué te digo? Este dibujo tiene demasiadas cosas Hay peluches De toda la gente Del chat de Twitch Aquí dentro No sé, me gustaron los colores Y está bonito Ahí con mi tablita Me siento como Peluchito así tierno Chiquito Igual, también Está bonito Saludos Chuy mi casita Claro que sí Mucho lore también aquí Todas las transformaciones Pasamos de ser minita A ser minita con un peluche A ser Bueno, ya en este punto No sé si soy minita o no Así es como se ve Mi rico setup Mi bonito setup Yo streameo Mientras maincita está atrás Y tengo un peluche chiquito De maincita Debería vender peluches Como esta maincita, ¿no? Está muy bonita ¿Qué te digo? Esos ojos lo dicen todo ¿Tú qué ves, putito? Está demasiado bonito ¿Cómo hizo la cara? Otro más Chumain Ciudad Lindo Luces neón Te secuestro Y te llevo al sótano Este, de verdad Consideré mucho Que entrara al top Está Demasiado hermoso Es como Como si estuviera Posapocalíptico En una patineta No sé No sé Futurista, no Hay demasiados colores Y me gusta No sé por qué Me gusta Es como ¡Oh, explosión de colores! Dos dibujos más Y se viene el top Se supone que así es como Debemos de ir al baño Digo, nada que ver con los dibujos Pero así El recto está totalmente recto Y puedes hacer popis a gusto Yo quiero de lo que fuma este tipo Chumain Saliendo de los arcades Muy bonito Gran dibujo No sé qué comentar de este De Shogu Está todo hermoso Top 3 ¿Qué pude haber superado? A todo lo que ya vimos No diré nada No No voy a quedar callado Simplemente Vean Parece anime Literalmente Parece que estoy sacado De un anime Típica cosa oficial Eh Shoujo Donde yo soy el prota gay Este es el top 3 Esto O sea Imagínense que es el top 2 Y el top 1 ¿Lo quiso Dokimaru aquí? No, 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 no De locos Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cos Ay, mis dedos ¿Por qué no salen mis dedos bien? Bueno Número 2 Payaso De verdad Si se podría Te pondría junto al top 1 Así de que los dos ganan Payaso Está hermoso Todo de este dibujo Está hermoso Todo está buenísimo No sé si se alcance a ver Aquí ustedes Hay un Oxxo Aquí debajo Tan detallado está Que tiene un Oxxo Y aquí al lado Es una tienda de zapatos Todo el fondo Está detalladísimo Y ahora sí El top 1 ¿Quién se lleva? Una isla completa Soy como Mr. Beast Dando regalos El top 1 Sorprendentemente ¡Es este! ¡Felicidades! ¡Vamos! Hay tres círculos Completamente en armonía Tengo pelos en las manos No, 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 no Aplausos Hermoso Hermoso Y aquí arriba Está el libro de la escuela Nadie se tomó el esfuerzo En dibujar libros de la escuela No, ahora sí Ahora sí Ahora sí El top 1 El top 1 de verdad Hay demasiadas cosas En este dibujo Que quiero agarrarlas Sacarme y luego empezar A chupar esto Y decir ¡Oh! Es bellísimo Es hermoso Es apoteósico El top 3 Fue demasiado difícil De clasificarlos Hubo muchas opiniones Que me dieron Y ahora sí Con esto Queda finalizado El segundo concurso oficial De dibujos De Chumain Así que Estén atentos A mi Twitter Que por ahí aviso De todas estas dinámicas Y puedes ganar mucho dinerito Ha 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 ha